Escándalo internacional. Europa le cierra la puerta a los mexicanos y decide comenzar a pedir visa para poder viajar a este continente. Y es que su venganza está llegando demasiado lejos. Europa se alía con Almagro y Beta a México. Lamentable que el Parlamento Europeo saque el cobre de esta manera. Se trata de una venganza diplomática de Estados Unidos que incluyó a la Unión Europea en contra del gobierno de López Obrador. Al parecer ya recibieron órdenes de qué hacer y los borregos diputados lo acataron. Esto hace que las relaciones entre México y Europa se rompan cada vez más. Además, te compartimos cuál es el mensaje que López Obrador envió ante esta nueva advertencia en contra de la Cuarta Transformación. Bienvenidos al Nopal Times. Yo soy Jaque Rojas y les traigo información de último minuto. Y es que los mexicanos deberán de tener una visa, así como lo escuchan, una visa para entrar a Europa. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué decidieron tomar este tipo de cartas en el asunto contra nosotros? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia del Nopal Times? Yo la verdad es que estoy sorprendida con las decisiones que se están tomando desde Europa. Ahorita les voy a platicar todo lo que está pasando, pero antes quiero invitarlos a que me regalen su like y que se suscriban a este canal para llegar a mayor número de personas. Y vamos arrancando con la información del día de hoy. Y bueno, pues les cuento lo que está pasando y lo que se nos viene a los mexicanos para el 2023. Que la verdad yo creo que el presidente se está tardando en él también ponerle visa a los gringos y ponerle visa a los europeos y ponerle visa a todos los que quieran venir a nuestro país. Ellos sí nos limitan, pues nosotros también. Bien, les cuento que imponen visas a los mexicanos para viajar a Europa y esto se empezará a llevar a cabo a partir de mayo del 2023. Así que si tenías pensado viajar a Europa, ve preparando tu visita. Les platico, amigos, un nuevo decreto fue impuesto para los viajeros mexicanos. Pues a partir de mayo del 2023, aquellos que desean visitar países que conforman la Unión Europea deberán contar con una visa. El permiso será para las personas que realicen viajes cortos a Europa. Mientras que la visa emitida por el ETIAS tendrá una vigencia de tres años con la cual podrán permanecer en el continente por más de 90 días. Este sistema se implementará para simplificar el proceso de autorización de entrada en el espacio europeo de Schengen. También está diseñado para mejorar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración ilegal a Europa y proteger contra actividades criminales. Fíjense nada más cómo se atreven a decir esto. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Claro que todo esto se cierra en una venganza en contra de López Obrador. Para que se sea autorregado el permiso o visa, solo deberán cubrir un pago del trámite, mismo que aún no han definido que próximamente nos van a decir cuánto nos van a cobrar por poder pisar su tierra. Les voy a decir los países donde se va a requerir este permiso o visa, señoras y señores. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia. Todos esos países, amigos, vas a necesitar tu visa para poder entrar. Y es que vemos algunos comentarios en las redes sociales, como es el caso de Leo Saurio, que publica lo siguiente. ¿Visa para Europa les ardió que México ya no es conquista de nadie a los méndigos del Parlamento Europeo que ya imponen medidas tipo sanción para México? ¿Saben qué? Me alegro de que no tengan petróleo. Es un comentario de Leo y también les quiero mostrar, amigos, cómo nos damos cuenta de que efectivamente Europa se ha estado doblando ante Estados Unidos porque hace unos días vimos cómo senadores salieron a querer defender a Lore de Mola. Y bueno, también viene a decirnos el Parlamento Europeo que debemos de proteger a Lore de Mola y a los prostiperiodistas de nuestro país, que me parece una tremenda hipocresía viendo cómo están las cosas en sus países y en sus continentes. Y bueno, señores, quiero que escuchen este mensaje desde el Parlamento Europeo en contra del gobierno de la 4T. Directas personalizadas que ha hecho el presidente López Obrador contra la prensa en México es absolutamente, como digo, inaudito y debe ser denunciado por todos, pidiéndole encarecidamente a este jefe del Estado que retorne a una conducta razonable de proteger a los periodistas. No puede ser que México caiga en la misma espiral, con la misma retórica en la que está Venezuela. Ahora resulta que somos Venezuela, no dejan de decir tonterías, sinceramente. No sé de dónde sacan tanta cosa, pero bueno, señores, ahí están estos hombres queriendo meterse en lo que no les importa, pero lo que realmente les molesta es la postura del presidente López Obrador, en donde da a conocer que no es colonia, que no se va a dejar aplastar y que les guste o no, pues bueno, va a alzar la voz, vamos a escucharlo. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que a nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Claro, no se va a dejar, amigos, que le falten al respeto a las autoridades legales, me parece excelente. Y bueno, también les quiero contar, pues bueno, que lo que le mandan a decir al presidente al respecto de los periodistas y todo, esta situación, el presidente decide responder y dice lo siguiente, basta de mentiras e hipocresías por pedir protección a los periodistas. El gobierno de México le ha pedido este viernes al Parlamento Europeo que deje de corrupción, mentiras e hipocresías, tras pedir a las autoridades del país norteamericano que garanticen la protección y creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de derechos humanos. En un comunicado, el presidente consideró lamentable que el Parlamento Europeo se sume como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la 4T. El tiempo les ha pedido informarse y leer bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Claro que no leen, claro que no se informan, nada más puro bla, bla, bla. Eso es una obviedad, lo vemos porque ni siquiera saben lo que está ocurriendo en nuestro país. Y lo peor del caso, amigos, es que obviamente hay gringos que se quieren hacer los chistositos. A mí personalmente me da lástima que estén tan preocupados en que si va o no va el presidente López Obrador, si se cuidan o no se cuidan periodistas, cuando deberían de ellos preocuparse en sus jóvenes que están tan mal, que son jóvenes que una vez al día están reportando ahí enfrentamientos, que se meten a escuelas con menores, a supermercados, y le quitan la vida a personas solamente porque se quieren vengar, porque están mal, porque están dañados. En lugar de preocuparse en si México defiende o no a los periodistas, deberían de preocuparse ustedes en defender a sus menores y no andales vendiendo equipo bélico, que se los venden, ¿saben por qué? Porque es lo que les deja lana en Estados Unidos. Andar vendiendo equipo militar a quien quiera, a jóvenes de 18 años, son fregaderas y todavía se atreven a reírse de esta manera de nuestro país. Quiero que vean a este señor que se quiere hacer el chismo, el chistocito. Y bueno, vamos a oírlo. No, pues qué chistocito, eh. No, de hecho, nosotros les íbamos a llevar ahí el equipo táctico a los jóvenes de allá. Por eso te ha de doler que no vayan. Y bueno, amigos, vamos a terminar esta noticia platicándoles que Marcelo Ebrard, pues obviamente está molesto por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas y da a conocer que la OEA está totalmente agotada. El canciller planteó que el orden interamericano tiene que ser totalmente reformado. Creo que estoy totalmente de acuerdo con Marcelo Ebrard. Es cierto, la OEA está cayendo, está terriblemente en un hoyo. Y bueno, es importante, amigos, que o se alivine o cambien la situación. Porque si no, al final de cuentas se va a terminar hundiendo junto con muchas otras más. Díganme ustedes su opinión al respecto de esta situación, amigos. creen que tiene razón celebre dar a Marcelo Ebrard a dar a conocer que todo esto es un error estratégico, que todo esto simplemente está mal, que está bien. El canciller indica que el gobierno mexicano propone reformar el orden interamericano. A mí me parece que tiene razón, pero al final de cuentas pues ustedes díganme si creen que es error o no es error. Los voy a estar leyendo. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos y que me regalen su like para llegar a mayor número de personas. No olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!